¿Besarías? ¿A quién congarías? ¿Allá? ¿Pero a quién no se llega? ¿Qué mataría? ¿A quién mataría? ¿Cazar, mataron? ¿Qué más se puede jugar aquí sin moverse? Ustedes responden Ah, pero en las enlaces Ya hubo todo Patricia empieza, besar, matar y cazar ¿Me cazaría? ¿Verdad? Sí Con divasa Ya no puedes repetirlo Me voy contigo ¿El próximo qué? Besar, mamá ¿A cualquiera de los hombres? No hay problema Tienes que decir uno No, 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 qué pena ¿Por qué se va a quedar grabado? Por eso no quiero ¿Ya sé, ya sé? ¿Para qué síndrome es confianza? Ariadna, empiezas tú Yo besaría a... ¿El silencio? A Chloe ¿Me casaría? ¿Qué casas con Lupillo? Y matas Y mato a... Matar Ivaza Ok Vale, a ver, quiero a ti Para que te sientas en confianza Vale, Marilio, dale Yo besaría a Melaza Me casaría con Rome Y mataría a Lupillo ¿Por qué? Rome, va Si tú lo conoces Ya me ven, me mueve Habitantes A ti Patillera Patillera Beso Beso a ti, Rome Beso 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 Eso no es Aro Con Clovis ¿Y a quién matas? Tienes que matar a alguien Ay, ese sí está... Está rudo Te vas a ganar un alacrán No, no, ninguno No, no, ninguno Ya ves, tú empezaste el juego A mí me hace por la pura envidia De las nalgas que tiene ¡Ay, qué impresionante! Yo besaría a la jefa Me casaría con Ari Y matara a Maripili Ok, se vale todo Se vale todo No, no No A ver, yo Yo Beso a Patricia Me caso con Geraldine ¡Gracias! ¡Gracias!